Vivimos en una época de constantes cambios. El mundo se mueve a una velocidad cada vez más rápida, y de igual forma lo hacen las economías globales. Atrás quedaron esos días en los que las grandes potencias mundiales parecían ser inmunes a las crisis y burbujas económicas. Después de la pandemia, muchas personas se volvieron conscientes de lo impredecible que puede llegar a ser la economía, y muchos decidieron buscar formas de invertir. De acuerdo con datos de la subsidiaria de Dow Jones & Company, MarketWatch, la capitalización de mercado de la bolsa de valores alcanzó un récord histórico de 95 billones de dólares a finales de 2020. Esto después de una caída abrupta registrada en todos los mercados globales. Ante la incertidumbre, muchas personas han visto un gran alivio económico al invertir en la bolsa de valores. Según CNBC News, el mercado de acciones ha doblado sus números desde marzo de 2020, y además durante la pandemia. Invertir en la bolsa de valores representó la principal forma de creación de riqueza en Estados Unidos. Pero si te estás preguntando, ¿cómo se invierte en la bolsa de valores? La respuesta es sencilla. A través de brokers o plataformas de inversión, las cuales te permiten poner parte de tu dinero en las acciones de diferentes empresas alrededor del mundo. Estas plataformas han venido registrando un gran aumento de flujo de usuarios, como es el caso de Robinhood, un broker que durante los últimos dos años ha registrado la creación de más de 10 millones de cuentas nuevas. Si hay algo importante que debemos destacar es que invertir ya no es sinónimo de tener grandes sumas de dinero disponible. Y por eso, hemos recopilado 5 plataformas digitales que te permiten invertir menos de 20 dólares en las acciones que prefieras. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Novarize, tu canal de educación financiera. No olvides suscribirte y darle like para más videos. TD Ameritrade Una plataforma que forma parte de la selección de Forbes Advisor. De acuerdo con sus expertos, esta plataforma además se lleva el título de Mejor Broker Online para principiantes. TD Ameritrade ofrece una enorme cantidad de recursos educativos e informativos sobre cómo invertir y sobre los movimientos actuales que se presentan en el mercado de acciones. Su servicio al cliente también es muy útil, por lo que si tienes algún inconveniente con la plataforma, recibirás muy buena atención. Esta será una gran opción para ti si eres un inversionista principiante. TD Ameritrade también ofrece noticias e investigaciones realizadas por Reuters, Dow Jones y Credit Suisse. Con esta plataforma podrás recibir un reporte diario en tu correo electrónico horas antes de que abra el mercado para revisar los puntos de vista de analistas, los movimientos en el mercado y otras actualizaciones interesantes. Por supuesto, este broker también te permite invertir con menos de 20 dólares. Además, poseen una lista de acciones, ETFs y otras opciones de inversión que no te cobran ningún tipo de comisión por poner tu dinero en ellas. Un gran factor que hay que destacar por parte de TD Ameritrade es que desarrollaron un simulador de inversión llamado Paper Money, con el cual podrás hacer inversiones con dinero ficticio para practicar tus estrategias de inversión sin ningún tipo de riesgo. Fidelity Este broker fue fundado en 1946 y a lo largo de la historia ha sabido adaptarse muy bien a las nuevas tendencias tecnológicas del mundo. Forbes Advisor lo eligió como el mejor broker online en febrero de 2022, principalmente por la versatilidad que ofrece para inversionistas de vieja data o para las personas que apenas comienzan a sumarse en este mercado. De acuerdo con Forbes, uno de los mayores pros de Fidelity es que no cobra comisiones por la transferencia de fondos desde la plataforma a tu cuenta bancaria, siendo una de las pocas en el mercado que ofrece este beneficio. En general, este broker se caracteriza por sus bajas cuotas y comisiones. Esta plataforma no impone un depósito mínimo, por lo que podrás invertir menos de 20 dólares en las acciones que prefieras. Fidelity también cuenta con una aplicación móvil sumamente útil, con la que podrás darle seguimiento a tus inversiones, comprar nuevas acciones, transferir dinero a tu cuenta bancaria, hacer depósitos y muchas otras opciones que hacen que sea una de las aplicaciones de inversión más versátiles del mercado. Un dato importante a considerar sobre Fidelity es que únicamente está disponible para residentes de Estados Unidos. Webull Esta plataforma de inversión ha venido ganando popularidad durante los últimos años gracias a los grandes beneficios que ofrece a sus usuarios. Uno de los factores más atractivos de este broker es el hecho de poder comprar sin ningún tipo de comisión, acciones e ETFs que forman parte de su lista preferencial. Webull no tiene un límite mínimo de depósito en su plataforma, por lo que podrás invertir menos de 20 dólares si así lo deseas. Sus gráficas son muy útiles y claras, y te servirán para ver la evolución en tiempo real de las acciones que prefieras. La interfaz de esta plataforma resulta ser bastante intuitiva, por lo que, si eres un principiante en el mundo de inversiones en la bolsa, pudiese ser la ideal para ti. Además de eso, los datos financieros son parte fundamental de la vida de un inversionista, y en este broker podrás encontrar noticias actualizadas, análisis y otras fuentes de información para tomar decisiones sobre tus inversiones. Interactive Brokers Este broker, creado en el año 1993, fue elegido a finales de 2021 como la plataforma con las tasas de margen más bajas del mercado, de acuerdo con el portal Investopedia. Además, también forma parte de la selección de Forbes Advisor sobre los mejores brokers para invertir en 2022. Entre sus mayores pros, los analistas destacan bajas comisiones, una plataforma intuitiva con grandes herramientas tecnológicas, una extensa lista de acciones y otros productos para invertir. Uno de los factores que hacen que destaque IBKR, como se le conoce en el mercado, es el acceso a los mercados globales de inversión. Interactive Brokers hace posible la compra de acciones en casi cualquier parte del mundo, dándote acceso a mercados que van desde la Bolsa de Derivados de México hasta la Bolsa de Valores de Hong Kong. En total, tendrás acceso a más de 130 mercados distribuidos en 33 países. Otro elemento destacable de Interactive Brokers es que permite el acceso de inversionistas de casi cualquier parte del mundo. En total, son más de 200 países y territorios independientes desde donde puedes acceder a esta plataforma. Sus oficinas están distribuidas a lo largo de países como Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia, Hungría, Rusia, Japón, India, China, Estonia, Singapur, Irlanda y varios más. Al igual que todos los brokers de nuestra lista, en Interactive Brokers también podrás invertir con menos de 20 dólares, pues no imponen un depósito mínimo. Charles Schwab Otra plataforma de inversión que destaca en la selección de Forbes Advisor es Charles Schwab, principalmente por el excelente servicio al cliente que ofrecen. Para elegir al broker con el mejor servicio, los expertos de Forbes presentaron diferentes dudas y quejas que fueron resueltas por esta plataforma en minutos. Es destacable en su página web un chat privado atendido por un operador humano que responde de forma casi inmediata. El mínimo de inversión con Charles Schwab es inexistente, por lo que podrás invertir menos de 20 dólares en acciones de tu preferencia. También poseen una lista de acciones, ETFs y otros productos en los que podrás invertir sin comisiones. Otro factor destacable de esta firma es que no necesitarás pagar por comisiones para transferir tu dinero desde la plataforma. US News realizó un análisis sobre esta plataforma y destacaron que es difícil encontrar una categoría de inversionistas que no obtengan ganancias al abrir una cuenta en Schwab. En total, este broker cuenta con más de 360 sucursales distribuidas a lo largo de todo Estados Unidos. La interfaz de su plataforma es bastante intuitiva y además cuenta con una aplicación móvil que te da acceso a grandes herramientas, reportes y otros elementos importantes para cualquier inversionista. Como bien puedes ver en nuestra lista de las 5 mejores plataformas para invertir menos de 20 dólares en 2022, ya no es necesario tener grandes cantidades de dinero para diversificar tu portafolio de inversiones. La diversificación es parte fundamental de la vida de cualquier inversionista. Y un dato muy interesante sobre estas plataformas que te compartimos es que en la mayoría de ellas también encontrarás otras formas sumamente populares para invertir, como por ejemplo las criptomonedas y los fondos de inversión. De acuerdo con datos de la Reserva Federal, 53% de las familias estadounidenses poseen acciones en diferentes empresas. Esta cifra representa el máximo histórico de los registros que se tienen desde 1989. Otro dato interesante es que, de acuerdo con los portales de análisis financiero, Seeking Alpha y Statista, Estados Unidos es el país con la mayor capitalización de mercado global. Ya que tienes la información necesaria sobre las plataformas en las que puedes invertir con poco dinero, ahora es tu turno de elegir cuál broker te conviene más y cuáles son las mejores acciones en las que puedes poner tu dinero para obtener el mayor crecimiento financiero. Como siempre, te deseamos el mayor de los éxitos en tu jornada de inversión. Mientras estás aquí, no olvides ver este episodio, el cual te ayudará a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy. Muchas gracias por ver. Cuídate. Bye, bye.